Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Los santos inocentes. Jesús fue el inocente condenado injustamente y sin posibilidad de defensa, y el Evangelio muestra que así comenzó su vida, en el exilio, la persecución y el atropello. Este día celebramos la entrega de tantos hermanos y hermanas que muchas veces sin siquiera tener conciencia de su fe, han sido víctimas de algún poder opresor. Iniciamos nuestra celebración cantando. Nace el niño en un portal, él nos trae la paz, él nos trae la Navidad, nos trae felicidad. Venid que soy noche buena, venid que soy Navidad, los pastores ya van caminando al portal, gloria a Dios y en la tierra paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que vino en esta Navidad para salvarnos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Hoy rezamos especialmente con los santos inocentes, mártires, que entregaron su vida a la causa de Cristo. Al iniciar nuestra misa, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Perdón, 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 perdóname Señor. Y Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el cielo. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el cielo. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el cielo, y en la tierra Dios nuestro, en este día los mártires inocentes proclaman tu gloria no con palabras sino con su muerte te pedimos por su intercesión que podamos dar testimonio con la vida de la fe que confesamos con los labios por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de la primera carta de San Juan Queridos hermanos La noticia que hemos oído de Dios y que nosotros les anunciamos es esta Dios es luz y en Él no hay tinieblas Si decimos que estamos en comunión con Él y caminamos en las tinieblas mentimos y no procedemos conforme a la verdad Pero si caminamos en la luz como Él mismo está en la luz estamos en comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado Si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad Si decimos que no hemos pecado lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no está en nosotros Hijos míos Les he escrito estas cosas para que no pequen Pero si alguno peca tenemos un defensor ante el Padre Jesucristo el justo Él es la víctima propiciatoria por nuestros pecados y no sólo por los nuestros sino también por las del mundo entero Palabra de Dios Te alabamos Señor Nuestra ayuda está en el nombre del Señor Nuestra ayuda está en el nombre del Señor Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando los hombres se alzaron contra nosotros Nos habrían devorado vivos cuando ardió su furor contra nosotros Nuestra ayuda está en el nombre del Señor Las aguas nos habrían inundado Una torrente nos habría sumergido Nos habrían sumergido las aguas turbulentas Nuestra ayuda está en el nombre del Señor La trampa se rompió y nosotros escapamos Nuestra ayuda está en el nombre del Señor Que hizo el cielo y la tierra Nuestra ayuda está en el nombre del Señor Jesús está vivo Y una palabra Él tiene para mí Aleluya Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Después de la partida de los magos El ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo Levántate, toma al niño y a su madre Huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise Porque Herodes va a buscar al niño para matarlo José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre Y se fue a Egipto Allí permaneció hasta la muerte de Herodes Para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta Desde Egipto llamé a mi hijo Al verse engañado por los magos Herodes se enfureció Y mandó matar En Belén y sus alrededores A todos los niños menores de dos años Así, de acuerdo con la fecha que los magos le habían indicado Se cumplió lo que había sido anunciado por el profeta Jeremías En Ramás se oyó una voz Hubo lágrimas y gemidos Es Raquel que llora a sus hijos Y no quiere que la consuelen Porque ya no existen Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Se dan cuenta Aquí Herodes que persigue al niño Aquí demuestra verdaderamente Ese poder corrupto Aquí estamos hablando Verdaderamente de corrupción ¿Cuál es la corrupción? En el sentido de que Siempre el corrupto tiene miedo ¿Tiene miedo de qué cosa? No de robar o no De hacer las cosas negativas Que está haciendo Sino que De que Se le saque De esa situación Vean con el problema Vean con el problema Daigo Inhala y corrupto Ya lleva la oye pijama Porque es un mía Y sin vergüenza Anda Y entonces Esa es la situación De la corrupción Esa es la situación Del corrupto ¿Verdad? Entonces El corrupto ¿Tiene miedo de qué cosa? De que Se le saque De esa situación Que se le quite De su corrupción En estos días ¿Verdad? Con la fiesta De Cacupé Nosotros Escuchamos A nuestro obispo De Cacupé El monseñor Ricardo Alenzuela Justamente Hablando un poco Y bastante fuerte ¿Verdad? Porque hablaba De la corrupción Y en ese sentido Que la corrupción En el fondo En el fondo No quiere Absolutamente Cambiar No quiere cambiar Y como no quiere cambiar Entonces Uno se apoltrona O se calle Va Esa es Y entonces Como ya entró En la corrupción Entonces sigue Nadando También Con el poder Con el dinero Y entonces Hace de todo ¿Verdad? Y eso es lo que Apeligra Verdaderamente Apeligra A la nación Apeligra A la economía Apeligra Este A El aspecto social Apeligra A la comunidad En fin Apeligra a todos Incluso Apeligra muchas veces En el sentido La vida De ciertas personas Ahí está Ahí está Aopéa y Inaco Avelaña De ya es ya Apeligra La vida También De las personas Fíjense Aquí Aquí El poder Corrupto De Herodes Es el que Comienza A perseguir A este niño Que sabe Muy bien Que Lo va A sustituir Este que es Corrupto Y que vive De acuerdo A sus anchas Ahora Con el príncipe De la paz O mejor dicho El rey El que va a asumir Que es el mesías Apeligra De su puesto Le va a sacar De esa situación De corrupción Apeligra y Potaya Y entonces Teme ser Destronado Teme Que se le quite El puesto Y Herodes Entonces Como signo De toda corrupción Signo De todo poder Totalitario Porque al final Tenemos que recordar Que la corrupción Siempre nos lleva A este sentido De un poder Totalitario Porque Con ese poder De la corrupción Nosotros movemos Los hilos De muchas cosas Los hilos De la Parte social Los hilos De la economía Los hilos De la salud Etcétera Etcétera Ya hay puru Nyandé Ya hay pota haisa Ya hay puru Nyandé Ya hay pota haisa Entonces No buscamos Absolutamente El bien De la nación El bien social El bien De las personas Y entonces Busca eliminar También de raíz Todo aquello Que puede ser Y supone Para el corrupto Esto que nosotros Llamamos Y decimos El poder Todo lo que Él está entonces Haciendo Sombra Y Herodes Permanece allí Hasta que yo Te avise Porque Herodes Va a buscar Al niño Para matarlo Queridos amigos Esto es lo que Hoy En este día En que celebramos A los santos Inocentes Porque ahí Viene la palabra De inocentes No son solamente Estos niños Que dieron La sangre La vida Por Cristo Sino que Hoy en día Muchos En nuestra Sociedad Siguen Derramando La sangre El dolor La angustia En la pobreza En que se encuentra Y justamente Por estos Poderes Totalitarios Por estos Poderes Corruptos Que hacen Que muchas Personas No puedan Vivir En la dignidad Así es que Queridos hermanos Vamos a pedir Al Señor Y sobre todo También Por intercesión De estos Santos Inocentes Que nos ilumine En primer lugar A nosotros Como comunidad Para erradicar Todo Poder Totalitario Todo aquello Que se quiere Adueñar De los bienes Y de la vida De los hermanos Que así sea Que así sea Queridos hermanos Presentemos Ante el Señor Todas nuestras Intenciones A cada intención Respondemos Por María Escúchanos Señor Por María Escúchanos Señor Por nuestra iglesia Para que anuncie Con gozo La llegada Del Mesías El niño Dios Y que renueve El espíritu De la iglesia Oremos Al Señor Por María Escúchanos Señor Por las familias Para que fomenten La fraternidad Y abran Sus corazones Al Salvador Oremos Al Señor Por María Escúchanos Señor Por todos nosotros Para que siempre Estemos unidos Y crezcamos En la fe A persona De Jesucristo Oremos Al Señor Por María Escúchanos Señor Por nuestros difuntos Para que gocen La salvación Por la misericordia De Dios Padre Oremos Oremos al Señor Por María Escúchanos Señor Padre de bondad Escucha todas Estas oraciones Que acabamos De presentarte Por Cristo Nuestro Señor Amén Cielos y tierra La ven a Dios La ven a Dios Que al Salvador Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito sea Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida De salvación Bendito seas Por siempre Señor En el momento De ofrecer El sacrificio De toda la iglesia Recemos A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Oración Recibe Señor Estos dones Y purifica A quienes participamos En esta liturgia Con la cual Salvas también A los que no te conocen Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Nuestro Señor Por Él Hoy resplandece Ante el mundo El maravilloso Intercambio Que nos salva Ya que al asumir Tu Hijo Nuestra fragilidad humana No solo quedó Nuestra carne mortal Honrada para siempre Sino que por esta Unión admirable Nos hizo también Partícipes De su eternidad Por eso Con los ángeles Y los arcángeles Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno De tu gloria Santo, santo, santo Es el Señor Del universo Llenos están los cielos Y la tierra de su gloria Bendito es el que viene En el nombre Del Señor Hosanna en el cielo Al Hijo de David Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la fusión de tu espíritu De manera que sean Para nosotros El cuerpo y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dando gracias Lo partió Lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que sea ramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Queridos hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Con nuestro Obispo Con todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Te pedimos también Señor Que te acuerdes De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Queridos hermanos Con mucha confianza Vamos a decir La oración Que Jesús Nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Hacia la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados siempre Por tu gran amor Y misericordia Vivamos libres Protegidos Contra toda corrupción Mientras esperamos La segunda Y definitiva Venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices a nosotros Mi paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz Y la unidad Tú Que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Dios de amor Dios de amor El cordero Que se entregó Por nuestros pecados Misericordia 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 Tendré a nosotros Misericordia Misericordia ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Señor mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. ¡Gracias por ver el video! Jesús nace en un portal. Llene la tierra la paz del Señor. Llene las almas la gracia de Dios. Porque nació el Redentor. Porque nació el Redentor. Noche de paz. Noche de amor. Oración final. Después de participar en esta Eucaristía, concédenos la abundancia de tu gracia en la fiesta de los santos inocentes, que por el nacimiento de tu Hijo obtuvieron la recompensa celestial aún antes de haberlo podido confesar con palabras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Hemos celebrado esta Eucaristía. Vamos a dirigirnos a nuestra mamita, la mamá del cielo, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos concluido nuestra Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Que tengan un buen día. Y fortaleció mi fe. A veces cuando me pongo a rezar, en mis pensamientos vuelvo a soñar, y con sentimiento empiezo a cantar. María de Nazaret, María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó, y fortaleció mi fe. ¡Gracias a Dios! Ten vez más, yo le llamo a limpiar el corazón, y fortaleció mi fe. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.